Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Les comento, justo ahorita no me encuentro en frente de mi escritorio, pero estoy al pendiente de su evaluación. Entonces, ya comenzó la grabación, y en cuanto estén listos, pueden empezar. Ok. ¿Qué tal es tu audio? ¿Royas? ¿Tu micro? Ok, pues, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Sánchez Aldaña, y mi compañero es el maestro Rogelio Vázquez Mieres. Estamos en el equipo diecisiete del grupo seis de código IoT, y hoy vamos a presentar el proyecto titulado RGIS. Ambos somos de Tecnológico Nacional de México, específicamente del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, y este proyecto se desarrolló en conjunto con la empresa Construcciones y Equipos Agrícolas de aquí de la localidad. Nuestro proyecto tiene como objetivo el diseño de un sistema de riego que permita el control y monitoreo precisamente del riego de de jardines, específicamente donde el único cultivo que hay, pues, es en su gran mayoría, pasto. Este proyecto consideramos nosotros contribuye al programa PNUD, al objetivo seis, que corresponde al agua limpia y saneamiento, específicamente a la meta, que dice, de aquí al dos mil treinta, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que subren falta de agua. Entonces, vamos a comenzar por qué nosotros proponemos este proyecto. En nosotros, al regar un jardín, seguramente nos hacemos diversas preguntas, como si lo que estoy dando de agua es suficiente para el área que estoy regando, si le falta agua a mi jardín, o si estoy desperdiciando el agua. Actualmente, nosotros aquí en la región ya sufrimos del decremento de los mantos acuíferos, el último registro que yo tengo es que en los pozos o los pozos agrícolas, que son principalmente de los que nosotros tenemos contacto, se ha bajado el nivel hasta medio metro. Entonces, el decremento de los mantos acuíferos aquí en la región es grande en los últimos diez años. Y podemos decir que diez años son muchos, pero en realidad no lo son. Entonces, tenemos que hacer un uso eficiente del agua y sobre todo en la principal que es la nuestra es el riego de un jardín. Entonces, podemos estar regando demasiado, podemos no estarle dando la suficiente agua, o podemos estarlo ya incluso tecnificando a través de aspersores, a través de microaspersores, o a través de una cinta de goteo, como es la última imagen. O si queremos automatizarlo un poquito más, ponerle cualquiera de los timers que hay en el mercado. Nos dimos a la tarea de investigar acerca de estos timers, e incluso este último que está aquí, es un timer de una marca muy conocida. Si alcanzan a ver aquí, pueden ver que ya está utilizando un ESP. Entonces, pero este timer sigue siendo eso, solamente un timer, porque siguen programando la la los días, la hora y el tiempo de riego. Contempla algunos sensores, pero en realidad no lo que hacemos en nuestro proyecto de registro. Aquí les puedo mostrar, este es mi fraccionamiento en donde está, estamos nosotros, y podemos ver que está tecnificado. No encuentro aquí, me fallo aquí. Este está tecnificado, pero no está recibiendo el agua suficiente del pasto. Entonces, no importa qué tan tecnificado lo tenemos, si realmente no le estamos dando el agua suficiente. Ahí está, está, está cronometrado para regarse por la mañana, a las ocho de la mañana, ciertas horas del día, pero vemos que no es suficiente. O sea, podemos observar en las otras imágenes que el agua que se está vertiendo no es suficiente. El Regis es el, nuestra, nuestra propuesta, y lo que hace el Regis es realmente estar tomando, considerando la humedad que está en el suelo. Esa humedad, va a ser medida a través de un sensor, pero nosotros vamos a calcular la evapotranspiración. ¿Qué cosa es la evapotranspiración? La evapotranspiración es la pérdida precisamente del agua que sufre la planta por prácticamente la transpiración de la planta a través de las hojas, o simplemente por la evaporación del agua del subsuelo, a causa, obviamente, de los rayos del sol. Entonces, el Regis lo que hace es precisamente ese cálculo de evapotranspiración, considerando, lo llaman ellos, en periodos cortos de 24 horas, lo que es la radiación solar. Esa radiación solar, para poderla calcular, necesitamos tener un cálculo mínimo de 24 horas de temperatura promedio ambiental y lo que es la temperatura mínima y la temperatura máxima. También tenemos que considerar el día del año en el que estamos actualmente. ¿Para qué? Para considerar la inclinación del planeta prácticamente o la posición del sol que se va a ir moviendo conforme pasa el año. Entonces, teniendo todas esas variables y haciendo algunos cálculos, el sistema de Regis calcula la evapotranspiración que sufre la planta durante un día. Y eso nos va a dar el agua o los milímetros de agua que necesitan ser recuperados para que la planta, en este caso el pasto, se pueda mantener siempre verde. Dado eso y considerando las instalaciones propiamente del sistema de riego, si es por microaspersores, por aspersores o cinta de goteo y lo que el gasto que tiene cada uno de los equipos, pues entonces se calcula el tiempo realmente de aplicación que requiere la planta para poder mantener un nivel de agua deseable. Nuestro sistema tiene dos sensores prácticamente, que es el sensor de temperatura ambiental y humedad, que es el DHT21, que este sensor está diseñado especialmente para exteriores y que no sufre los daños del medio ambiente. El sensor de humedad del suelo lo estamos utilizando para un sensor capacitivo resistivo, que este tiene una vida útil de seis meses. Se tuvo que hacer la protección de esta área de aquí con resina epóxica porque va a estar prácticamente en el suelo. Tenemos también los actuadores que vamos a estar utilizando módulos relay y que estos nos van a servir para controlar el accionar de las electroválvulas que van a estar controlando el riego de cada una de las secciones. Y también uno de los módulos va a estar activando y o encendiendo y apagando la bomba que está en el subsuelo, ya que esta propiedad cuenta con una con una fuente de agua subterránea. Todos estos sensores y actuadores los vamos a estar controlando a través a través del módulo SP32W RUM, que tiene más puertos de para manejar y este que también tiene una conexión via wifi para poder enviar los datos y hacer uso de herramientas como no red y a través del protocolo MQTT y poderlos presentar en un dashboard. A continuación, mi compañero Rogelio les explicará un poquito más acerca del funcionamiento del sistema RGIS. Bueno, tal cual como lo platica mi compañera, entonces pues nosotros nos dedicamos primeramente a identificar como tenemos la idea del proyecto implementarlo en una empresa, pues identificamos los espacios, las medidas, dónde vamos a colocar todo esto, son tres áreas sobre las que vamos a estar trabajando y por lo tanto pues tenemos que ocupar tres sensores de humedad para cada, bueno uno para cada una de estas áreas. Vamos a usar solamente un sensor de temperatura debido a que están relativamente cercanas, pero bueno, como podemos ver, estamos ocupando un área de alrededor de 150 metros. Solo tenemos un sensor de temperatura, tres sensores de humedad y pues todo va conectado a LESP32CAM. Tenemos por ahí cerca de la zona de en medio, está ubicado precisamente la bomba que es la que nos va a dar el agua para cada una de las válvulas que van a quedar en esa zona central y de ahí está ya la tubería colocada precisamente para llegar a cada uno de los aspersores y pues permitirnos el riego precisamente. Aquí ahorita es muy rápido para contarles, pero bueno, tal como lo platicaba ahorita Cristina, pues nosotros tenemos que considerar muchas variantes, algunas de ellas las estamos considerando ahorita fijas por la situación, pero algunas de ellas lógicamente si esto se llega a distribuir o a crecer para otras áreas, pues se tendrán que tomar datos que no se tienen que dar por, por este, como fijos, ¿no? Por ejemplo, pues dentro de las fórmulas de los cálculos para el riego, tenemos precisamente la posición que, en donde está el lugar, ¿no? Es decir, la latitud sobre la que estamos. Ahí podemos ver también a cierta hora del día, pues nosotros tenemos que identificar a qué hora del día queremos regar, nos recomendaban o muy temprano o relativamente tarde noche, precisamente para ocupar al máximo el agua y que no se fuera a desperdiciar precisamente con ese aumento de la evapotranspiración. La evapotranspiración, pues lógicamente considera también algunos otros factores que ahorita no estamos tomando nosotros, como la velocidad del viento, este, lógicamente la radiación solar, por ahí recordarás Hugo que te habíamos comentado que el sensor de radiación, pues no nos había llegado por una serie de situaciones. Entonces, pues nos fuimos a una fórmula que ocupa ahorita solamente la parte de la temperatura, la cuestión de las condiciones actuales del suelo, que es la medida de la humedad, pero también tomamos en consideración la latitud sobre la que estamos, lógicamente la temperatura al horario del día, el nivel mínimo, el nivel máximo, para hacer algunos cálculos y es lo que podemos ver ahí, cuando la temperatura o cuando el sol llega a una cierta hora del día, pues empiezan automáticamente a realizar los cálculos para saber cuánta agua es necesaria, de acuerdo al tipo de planta que estamos considerando y de acuerdo, pues lógicamente, a la cantidad de terreno al área sobre la que vamos a hacer el riego, ¿sí? Con todas estas consideraciones, pues lógicamente estamos identificando que no es nada más regar por regar, sino regar en función o regar inteligentemente, ¿da? En función de todo lo que se está detectando en ese momento. Esto también lo tenemos conectado, pues lógicamente, con internet, vía este, el MQTT, para pues poder ver un dashboard con la información que se tiene en cada momento. Se pretende que lógicamente con ese dashboard también se pueda controlar el riego de manera manual, por algunas condiciones que nos habían preguntado, nos habían presentado, pero pues en realidad pudiera no ser lo importante, ¿no? Mientras el riego sea inteligente, pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que algunas veces el jardín se utiliza para algún evento o para alguna cosa y es necesario a veces cancelar el riego mientras dura el evento, ¿verdad? Y después volverlo a activar. Ahorita tenemos este dashboard, que es el último que dejamos. Tenemos lógicamente los sensores de humedad, que son tres para cada una de las zonas y el sensor de temperatura. En la parte de abajo también se ve una gráfica que se va formando a lo largo del día con las diferentes temperaturas que se van dando. Tenemos la condición de los actuadores, que son las válvulas 1, 2 y 3 y el motor o bomba, ¿verdad? Y tenemos algunos controles, que es lo que les comentaba, queríamos dar la posibilidad de que se pudiera controlar también de manera manual a distancia, activando las válvulas o apagando todo en un momento dado por alguna necesidad, pero pues viendo también las propias condiciones de lo que se tiene. Bueno, pues aquí ya podemos ver algunas de las imágenes, ¿verdad? De nuestros prototipos cuando estábamos con la parte del armado. Este, utilizamos este, este SP-32 porque, pues lógicamente queríamos poner más salidas. De hecho, al final también el cliente nos estaba comentando que quería agregar otra área para el regado, pero pues bueno, ahorita ya no lo pusimos. Necesitábamos espacio para otro sensor. Queríamos también considerar algún pluviómetro, el de la radiación que ya te habíamos comentado, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente por eso compramos este SP-32 que tiene mucho más entradas porque no utiliza precisamente los de la cámara. Como pueden ver ahí, pues bueno, ahí tenemos más o menos el armado en, en todos los cables sueltos y, pues como es el prototipo, pues nada más lo dejamos con esas lamparitas que son las que representan las válvulas, pero ya está pensado porque las válvulas funcionan a 25 volts. Ya tenemos por allá en la empresa la implementación y todo. Estamos con la parte de las tuberías, las válvulas, ya este, pues nada más nos falta por dónde pasar nuestro cableado precisamente para los sensores. Estuvimos haciendo las pruebas con el cable UTP y nos funciona perfectamente con las distancias que se tienen. bien, entonces este, pues ya todo está funcionando. No sé si quieras agregar algo más, Cristi, o más o menos, pues así ya nos quedó ahorita, es como lo tenemos. Esta cajita, pues es la que se va a colocar en una parte por ahí, este, en la zona central donde está el jardín central y pues de ahí saldrán los conectores como se ve en la parte de abajo para conectar los, los diferentes sensores de humedad, ahorita los tenemos ahí en un vaso con agua. Les pusimos ahí una protección precisamente para que duraran. Compramos unos sensores, este, un poquito más de mayor capacidad o de mayor este, resistencia, vamos a, como de un tipo un poquito más industrial, que de hecho son resistentes a la corrección. Si se fijan, como son capacitivos, no, no tienen contacto directo con la humedad y es un poquito más resistente a la corrosión. En los otros nos decían que a los tres meses era probable que ya no, no estuvieran funcionando y estos pues ya nos dan una vida de duración por lo menos de un año, entonces pues ya este, es mejor para un proyecto de este tipo. Entonces, pues sí, nos vimos en la necesidad todavía de no ponerlo allá porque todavía no terminamos en la empresa, pero ya nada más sería conectar en vez de los focos, las válvulas y la bomba. No sé si tengan alguna pregunta o quieras ver algo en específico, Hugo. Pueden mostrarme en cámara su circuito funcionando, por favor. Pueden mostrarme en cámara, Cris, y yo te voy a compartir mi pantalla para que veas el dashboard acá donde yo estoy. Aquí les voy a mostrar en esta cámara, este, ahí está el monitor serial funcionando. Y espero, está programada ahorita para llegar a las cuatro de la tarde. Y voy a tratar de poner acá la cámara. ¿Quieres que te deje de compartir aquí, verdad? Bueno, pon la del celular, apúntala. Ahí voy. Nada más que déjame voltearla. Si no, voy a ponerla de aquí. Sí, dale vuelta, sí. Híjole, pero no se ve. No, la del celular, nada más dale la vuelta al celular, tú puedes ver en la otra que hemos estado. Ahí está el, el, este, el circuito. Acá lo voy a. Puedes acomodar tu celular de forma horizontal, por favor. Listo, muchas gracias. Ya se ve. Sí, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, este, sacar del agua uno de los sensores. No. Ya estás. No sé si ya se vea en la pantalla. Veo tu, este, está pidiendo la clave. Ay, es que ya todavía estaba cambiándole la configuración aquí. Bueno, rápidamente, aprovechando que estamos aquí, entonces, esta es la parte del. Del dashboard que estábamos programando, pues nos basamos en lo que nos enseñaste, Hugo. Por aquí tenemos ya lo de la recepción de la información con el JSON para mostrarlo en las diferentes variables. Y, pues, nada más aquí en la parte de abajo es donde se me estaba complicando la toma de decisiones para cuándo se activa o cuándo se apaga cada uno de estos. porque al activar o desactivar alguno, pues, me, me modifica la información. Y, pues, lógicamente, también para el retorno de la información, este ya no lo acabamos de programar, este, pues, mandamos todos los datos que se han modificado de forma manual de retorno para el programa, ¿verdad? Déjame compartir. Es que no veo aquí arriba. No, me puedo mover a la otra. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es sacar uno de los sensores. No, no voy a ver cuál es. Pero como estamos dentro del rango de las cuatro de la tarde, debe de empezar a regar. Ahí se puede ver que está regando la sección tres. Y entonces, Rogelio les debe de mostrar que la, 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 la electroválvula tres y la bomba, que es el foco rojo, se enciende. No sé si ya te actualizó, Roger. Entonces, parece que no. Está como muy lento mi, mi internet. Ahí está. Bueno, aquí está prendido ya la válvula tres, válvula tres y el motor o la bomba, lógicamente. Aquí el detalle, Hugo, es que como ya está programado con tiempos reales, te voy a decir cuánto se va a tardar esta, aunque yo saque otro sensor, este riego va a tardar algún rato. Si es la sección tres, este va a tardar alrededor de diez minutos o un poquito más. Y si sacara otro sensor, cuando termine este riega la otra sección. Esta es la sección más, más grande. Y este, en el curso le subimos un video donde hacemos las, la prueba de las, de los tres riegos. Y sí, sí se tardan algo de, en la vida real. Comparte tu pantalla y tu, y los cálculos para que vea de dónde sale en la programación. En la programación. Los tiempos de regado mientras. Ok. Deja, 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 quita esta. Entonces, aquí están, este, los cálculos. De la sección uno. Aquí podemos ver en este, este, todas las lecturas que se hacen de, al, a lo largo de un día. Como estoy presentando ahorita, este, no le hagan caso al otro, al otro cursor, ¿verdad? Este, ahí están todas las lecturas de todo un día. Tuvimos que dejarlo trabajando todo un día para que registrara todas las temperaturas. Y ahí están los cálculos que les decía. Temperatura mínima, máxima, el promedio, este, la distancia relativa inversa al sol, la declinación solar, el ángulo de radiación, la radiación solar, etcétera. Este, calcula la evapotranspiración inicial, que son milímetros por día. La evaporación a recuperar, en este caso, son cuatro mililitros. Y la eficiencia del riego, en este caso, son microaspersores y aspersores en cada una de las secciones. Y la evapotranspiración, este, total, que es la misma. Y entonces, ya calcula la lámina de riego y la cantidad de agua en cada una de las secciones. Esto se va a dar en función del, del área a regar. Y en este caso, esta que es la sección 1, tardaría alrededor de 5 minutos 24, este, y ahí están en milisegundos, ¿no? Es lo que yo comentaba, Hugo. Realmente hay muchos cálculos detrás de todo esto, pero también hay, hay muchos datos que dejamos fijos. La capacidad de la bomba, la capacidad de las válvulas, este, la, la localización. Ahorita nada más la dejamos fija a cómo estamos. Habíamos pensado en meter toda esa información en una base de datos y de ahí sacar la información. Entonces, ya este aparato lo podrías tú configurar en diferentes lugares, ¿no? O simplemente al principio hacer una pantalla donde se pida toda la información de la localización, de las capacidades de varios de los equipos que se van a estar utilizando y se puede utilizar para hacer cálculos prácticamente en cualquier jardín. La otra es la recomendación es de qué tipo de equipo usar para el Rx que nosotros estamos ofreciendo. pues ahí están los cálculos, Hugo, te digo desafortunadamente es de aquel sensor más que se tarda más, se tarda ahorita alrededor con las temperaturas que estamos teniendo ahorita aquí, alrededor de 11 minutos y se acaba y continúa trabajando en la tarjeta. La programación, Cris, tienes ahí a la mano el programa en Arduino, nada más así rápido que vea algunas de las funciones para los cálculos, tal vez eso complemente, que al final todo eso está en el curso, pero para que lo vean así rápido. Pues aquí está, este, bueno ahí está toda la explicación, todas las librerías. Algo que nosotros tuvimos siempre en cuenta, Hugo, fue lo que tú nos dijiste, ¿no? Que fuesen proyectos que requirieran internet. O sea, nuestro proyecto sin internet no funciona, así te lo digo, porque desde entrada tiene que conectarse al Wi-Fi y crear, crearse un cliente para poder obtener la, la fecha del Wi-Fi. Entonces, eso es lo que lo hace nativo del Wi-Fi. Ahí están todas las librerías que utilizamos. Utilizamos, este, el Arduino de JSON, o JSON de Arduino. Este, todas las variables. Este, aquí está la conexión. Y, este, pues están todas las funciones. Al final, como tú no lo pediste, demandar el JSON, la toma de la temperatura ambiental, los tres sensores, el cálculo de la temperatura. Aquí tuvimos que meternos con la EEPROM que te había comentado de la propia placa, porque el hosteo realmente ahorita no necesitamos llevar un histórico de las temperaturas, sino solamente un cálculo de 24 horas para poder calcular la radiación solar en periodos cortos. Entonces, lo que hicimos fue meternos con la EEPROM de la placa propiamente, y, este, ahí es donde metimos los, los 24 datos cada hora. Ajá, se calcula la temperatura máxima y mínima cuando algún área requiere, requiere riego. Le propusimos también al, 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 al dueño de la empresa, el que al final del día, no importara si no requería riego, que se podía, se puede recuperar solamente la evapotranspiración, y esos son periodos mucho más cortos. Nos dijo que no, que él quiere tenerlo lo más óptimo, solamente cuando realmente requiera riego. Aquí está, este, el cálculo de los días del año. Ajá. En, en qué día del año estamos. Todos los cálculos de la evapotranspiración. Aquí están las fórmulas. También están contenidas en este, en, en el curso y en, y en el repositorio. Y todo esto lo tuvimos de la FAO. Yo creo que el, el único ya los, los de conexión al MQTT. Y, y serían entrar. No sé si haya preguntas o, o algo, este. Eh, no nos va a dar tiempo de hacer preguntas. Ah. Ya ha concluido su tiempo. Recuerden que fue una observación importante, que dejaran el tiempo para preguntas y observaciones. Eh, ya concluyó una disculpa. Eh, muchas gracias por su presentación. Eh, me queda claro en qué consiste el proyecto. Hace lo que acordaron que iba a hacer. Sin embargo, justo ahorita no les puedo dar la calificación aprobatoria. Necesito verlo funcionando por completo en pantalla. Programaron el caso de lanzamiento, lo cual está muy bien. Tienen los datos, lo cual está muy bien. Pero, como se los mencioné, tenían que anticiparse para la presentación. Eh, necesito por favor que, eh, me den chance de revisar. ¿Siguen ahí? Ah, sí. Se pausó mi cámara. ¿Me ven? Hola, hola. Sí, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Te vemos y sí te escuchamos. Eh, me, ¿Cómo se llama? Eh, necesito la evidencia del funcionamiento completo del circuito. Entonces, eh, simplemente den un segundo, den unos, unos, unos minutos, tal vez unos, unas horas, para que yo pueda revisar en su plataforma, eh, el video del cual me, me, me hablan, en el cual se ve, eh, el tiempo completo, se ve la duración. Una vez que yo haya comprobado eso, les puedo dar la calificación aprobatoria. Su proyecto cumple con los requisitos mínimos de complejidad. Este, y con eso es suficiente, ¿Vale? Me queda pendiente de revisar su repositorio y de revisar su plataforma en edu.código.yot. Recuerden que es necesario que esté correctamente documentado el texto y el código. Por lo que alcancé a ver, va muy bien, ¿Vale? Entonces, en cuanto, en cuanto yo haya revisado esa evidencia, eh, los contacto y les doy las buenas noticias. Si no la tienen, no se preocupen, grábenlo en este momento, necesito yo ver el funcionamiento de los, de los demás sensores. Eh, me quedó un poco la duda de si solamente funciona uno a la vez, o si pueden funcionar en órdenes diferentes, o de manera asíncrona. Esa fue una parte importante de los contenidos en clase. Estaré buscando, eh, referencia a ese tema en su documentación, ¿Vale? Eh, por ese lado, felicidades, tienen, eh, están a punto de tener la calificación de productoria. En cuanto vea la evidencia, queda suficiente, queda, 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 queda garantizado. Eh, les comento otra cosa. Es importante que, eh, tengan la presentación bajo, bajo control, ¿Vale? Si se realiza la presentación en vivo, es muy importante que no tengamos al público, eh, diez o veinte minutos esperando a que, a que actúen. Preparen un caso para demostración, ¿Vale? Me queda claro que los cálculos van orientados hacia los, hacia los tiempos que ustedes dejaron, y que en situación real funcionará bajo esa idea, ¿Vale? Y con eso, mis comentarios, eh, muchas gracias. No sé si ustedes quieren concluir con otro comentario, tengo que atender otra actividad en unos minutitos. No, 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 ahí está el video que tú nos pediste, este, documentado, y ahí a velocidad rápida, ¿No? Porque tampoco nos podíamos tardar tanto. Ajá. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, ya los estaré contactando para comentarles. Gracias, Hugo. Nada más una cosa ahí de lo que comentaste, eh, la cuestión es lo hicimos secuencial por la capacidad de la, de la bomba también, porque creo que eso lo puede alimentar a uno al tiempo. Ok. Si no hubiéramos puesto las tres al mismo tiempo, pero era por la capacidad de la bomba. Muy bien, qué bueno que me hagas el contexto, podré verlo a partir de ahí. En este caso está muy bien. Gracias, nos vemos, Hugo. Vale, muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. No sé, pero. No sé, no sé. No sé.